¿Un millón de corazones sobreviven a un millón de TNT? ¿Podemos obtener comida de tamaño gigantesco? ¿Una flecha gigante hace más daño que una pequeña? Y bueno, el conserje de YouTube me apostó a que no puedes suscribirte al canal antes de que este esqueleto se hunda hasta el fondo. Entonces, para demostrar que esté equivocado, nada está el botón secundario de abajo y dale click. Es gratis y ayuda muchísimo. El día de hoy te mostraré 12 mitos virales de internet y veremos si son reales o falsos. Para comenzar, vamos a comprobar nuestro nivel de fuerza. En este caso, tenemos el nivel 1. Este es el nivel base. Pero con esto no podemos hacer la gran cosa. No podemos acabar con un Piglin, con un Ravager, con un Warden o siquiera con un Wither. Creo que es muy obvio. Pero, ¿cuál es el nivel máximo de fuerza en Minecraft? En este caso, podemos llegar hasta 100.000. Y vamos a probar si la fuerza realmente funciona. Bien. No, no, no. ¡Lul! A ver, no, no, no. Al Wither, al Wither, al Wither. ¡Nice! Muy bien, podemos tener un nivel de fuerza superior a 100.000. ¿Un esqueleto con knockback 1000 es capaz de hacer que nosotros lleguemos al borde? Esto, la verdad, sí que me da bastante curiosidad. Sería muy, muy bueno que con tanto knockback salgamos volando hasta el infinito y más allá. Pero hay que probar. Por aquí tenemos el knockback normal de un esqueleto. Realmente es muy, muy poquito. Ahora, lo vamos a modificar a knockback 1000. Veamos qué es lo que pasa. Por favor, esqueleto, llévame al borde del mundo. ¿Vamos? No, 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 no. Así no, así no. No, no, no. Agua, agua, agua. No, no. F. Siguiente curiosidad. ¿Es posible conseguir drops gigantescos? Esto, la verdad, estaría de 10. Imaginen tener una chuleta gigante. En este caso, por aquí tenemos un pollo. Bueno, ya está en el cielo. Pero tenemos un drop de tamaño normal. Es decir, tenemos por ahí el pollito y tenemos las plumas. Ahora, ¿podemos aumentar esto de tamaño? Bien, vamos a probarlo justo por acá. Aumentamos el nivel de drop a 50. A ver, pollo. No, 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 no me la creo, no me la creo. Esto es completamente verdadero. Vean nada más. Imaginen, podría alimentar a mi familia por todo un año. La siguiente curiosidad es muy, muy interesante. Como verán, en mi cara tengo ojos. Esto es muy, muy obvio. Pero, ¿por qué lo menciono? Tenemos un comando especial con el que podemos cambiar la altura de nuestros ojos. Nivel 10. No, no, esto está genial. Esto puede ser... ¿Y dónde estoy? ¿Hola? ¡Ah, estoy allá abajo! Esto es muy, muy extraño. A ver, ¿podemos hacernos más altos? O sea, ¿podemos cambiar esto más? A ver, nivel de los ojos, 100. Ok, veo las nubes. Está súper. ¿Nivel 200? ¿Se puede más, no? No me la creo. Nivel 500. Vamos a probar el nivel 500. ¿Podría llegar a ver a Dios? A ver, nivel 500. Y, a ver, ¡listo! ¿Dios? ¿Hola? ¿Dónde estoy? Esto es súper raro, en serio. No me la creo. El sol. A ver, ¿podemos hacerlo más abajo? ¿Puedo ponerme los ojos en los pies? A ver, me lo puedo poner en punto 1. Esto va a ser súper extraño. Punto 1. No puede ser. ¿Por qué mi mano viaja conmigo? Bien, tengo los ojos en los pies. Una flecha gigantesca hace más daño que una flecha de tamaño normal. Por aquí tenemos flechas normales. No hacen mucho daño como tal. Sobre todo un Wither que tiene bastante vida. Ahora vamos a aumentar su tamaño. Nivel 10. Eh, wow. Vean esto. No, no me la creo. No, no, no. Son muy, muy buenas. A ver, ¿pueden ser más grandes? Yo pienso que sí. Nivel 100. ¿Listo? No, 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 no. Vean eso. Eh, a ver. No, no puede ser. Son gigantes. Muy bien. Ahora, ¿esta flecha hace más daño que una flecha pequeña? Podemos comprobarlo justo por aquí con el Wither. Y ¡boom! ¿What? No, no puede ser. Este mito es verdadero. Las flechas pueden ser aún más grandes. Vamos a comprobarlo. Bien, esto es insano. En serio, esta flecha es muy, muy grande. ¿Qué tal el nivel 300? Bien, veamos el nivel de 300. Sigue fun... No, 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 no. No puede ser. No, no. Mi Minecraft, mi Minecraft. No, se empieza a laggear. Se empieza a laggear. ¡No! Un Wither gigante. Lanza cabezas gigantes. Vamos a... ¿Se puso a llover? Sí, vamos a probar si un Wither gigante logra lanzar cabezas gigantes. Vean, ese Wither es súper grande. Ahora, hay que expandirlo un poquito. Listo, vamos a cambiar por aquí su anchura. Y ¡perfecto! Tenemos un Wither de tamaño extra grande. Ahora, quiero ver si lanza cabezas gigantes. Eh... Parece ser que no. No, vean. Lanzó como dos, pero son súper pequeñas. No, imaginen que lanzara cabezas gigantes y destruyera todo el mundo. Sería sumamente genial. A ver, lanza algo. ¡Hola, Wither! ¡Por favor! No, no, no va a lanzar nada. Tendré que hacerlo yo. Le voy a invocar unos aldeanos. Veamos si lanza las cabezas justo debajo de él. Bien, eh, yo creo que por aquí. La verdad, esto da bastante lag. Tener un mob de este tamaño es bastante pesado. ¿Listo? No, no, ni aparece. ¡No, ya se buggeó! Dejen su F por la PC. Si medimos un pixel, es posible que atravesemos estos objetos. En este caso, primero, estatura en punto uno y después de ello, anchura en punto uno. Ahora sí, medimos prácticamente un pixel. ¿Podemos atravesar todo esto? Yo pienso que sí, pero hay que probar. Primero que nada, tenemos dos escaleras. Después tenemos... ¿Cómo se llama esa cosa? Un afilador. Y también una telaraña. Y al último tenemos una hoja y también dos tolpas. De momento, estamos pasando todo súper bien. Eh, perdón. El mapa, el mapa, el mapa. ¡Lo destruyo! Tenemos justo por aquí la telaraña. Deberíamos de pasar de manera muy sencilla. Esto es muy obvio, ya que podemos atravesarla incluso siendo grandes. Aunque pensé que siendo chiquitos, tal vez podríamos atravesarla más rápido. Ok, la hoja. Eh, bien. Eh, sí. Ok, no, sí funciona. Bien, atravesamos la hitbox. Esto viene súper bien. Ahora las tolvas. Bien, tolva por aquí. Y esto es muy sencillo. Claro que se puede. Este mito es completamente verdadero. La siguiente que vamos a probar es qué tan grande puede ser una vaca. En este caso tenemos el nivel 10 justo por acá. Y vean, imaginaos que esta vaca es genial. Vean nada más. Y también es muy flaquita. Bien, vamos a probar otro nivel. ¿Qué tal nivel 20? No, 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 no. Vean, ¿hay más? Ok, eh. Pueden ser más grandes. Pueden ser muchísimo más grandes. Vamos a probar. Ahora nivel, no sé, nivel 50. No. Este es súper insano. En serio, me encanta ver este tipo de vacas. Pueden ser súper altas. Ahora vamos a probarlo de manera distinta. ¿Qué tan ancho puede llegar a ser un mob? Lo vamos a probar con conejos. Este es el nivel normal. Nivel 1. Ahora lo cambiamos a nivel 10. Ok. Eh, conejitos están un poco raros. Nah, me encanta. Se ven geniales. Vamos a cambiarlo. Ahora, ¿qué tal? No sé, nivel 20. Y... Bien, bien, bien. Vean eso. Vean eso. Estos conejos son súper extraños. La verdad, dan un poco de miedo. Pero me gusta muchísimo cómo se ven. Vean, por acá tenemos otros conejos. Ahora, vamos a cambiarlo. ¿Qué tal? Ahora nivel 50. Bien. No, 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 no. No, unos hacen daño. ¿Por qué se puso así? La verdad, este mito me encanta. Y además de ello, es verdadero. El siguiente mito es súper, súper interesante. Podemos sobrevivir al daño instantáneo en nivel 1 millón. Y como verán, tenemos muchísimos efectos para poder aguantar. No pueden colocar esto en F1 porque vean, prácticamente se hiperlaguea. Son corazones, es protección, es regeneración. Es prácticamente de todo. Veamos si aguantamos el daño instantáneo. Muy bien. Debe de ser un daño instantáneo insano. 1 millón yo creo que es lo básico. Pero en este caso vamos a probar en 100. En 100 está bastante bien. Bien, ¿qué tal ahora en 1000? Bien, 1000 y lo aguantamos. Ok, no me mata. A ver, 10 mil. Y vamos, vamos. No, es más. 1 millón, 1 millón. Y... Oh, no, esto viene súper bien. Se puede resistir el daño instantáneo cuando tenemos 1 millón de corazones. Y además de ello, diferente tipo de efectos de regeneración, protección, etc. Esto viene súper bien. Muy bien. Ahora sí, vamos directo con las TNTs. Y comenzamos tranquilamente con una sola TNT. Veamos si me hace un poco de daño. Yo pienso que no me hará prácticamente nada. Es 1 versus 1 millón. Así que, bueno, pues como tal no ha hecho nada. Prácticamente no tuvimos ningún daño. Pues bien, vamos subiendo de nivel. Ahora, vamos con 50 TNTs. Listo. Esta sí debería de hacerme al menos algo de daño. Bien. Eh... Estoy bien. Estoy al 100. Además, vean, tremendo hoyo. Nos dejamos de juegos. Por aquí tenemos 1000 TNTs. Bien, vamos a probar. Aquí se me da un poco de miedo. Siento que mi PC sí se va a laguear. Pero aún así, hay que probar. Eh, listo. Por acá, por acá, por acá, por acá. Vamos. Aguanta, aguanta, aguanta. Bien, 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 bien. Eh... ¡Lol! ¡Vean esto! Eh, aguantó mi PC. 1000 TNTs. No son nada. Además de ello también. Mucho daño no me hicieron. Y vean nada más. Tremenda explosión. Eh, pobre esqueleto. ¿Qué son 1000 TNTs? Ahora, 8000 TNTs. Vamos a probar. Eh... Tengo miedo, tengo miedo. Aquí se va a lagar mi PC. Estoy seguro, estoy seguro. Bien. Eh, me va a reventar los ojitos. Bien, bien. Aguanta, aguanta, aguanta. Vamos PC. Vamos PC. Vamos PC. Bien. Lo está haciendo súper bien. Eh, la gráfica se va a quemar. Ok. Vamos. Vamos. Se puede, se puede, se puede. ¡Se puede! ¡Se puede! Vamos. Bien, bien. Vean eso, vean eso. Vean, no puede ser. No. El ag... Uy. Uy, uy. No, 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 no. No se logró, se logró. ¡Lol! Vean esto. ¡Qué locura! 8000 TNTs. Eh... No, no, no me la creo. No, es que es buenísimo. Vean, la arena. ¡Lol! Vean, no, no puede ser. No, no, no. En serio, esto me duele. Me duele muchísimo. Y estamos aguantando como los grandes. Vean nada más. No me ha bajado prácticamente nada. Vean, los bloques se mueven solitos. Da bastante miedo. Bien, eh, ¿acabaron? ¡Lol! Hicimos un hoyo gigantesco. Muy bien, ahora sí. Vamos con un millón de TNTs. No tengo idea si mi PC aguante. Esperemos que sí. Hay que tener fe. Además de ello, también. Un millón de corazones aguantarán. Esto es muy, muy complicado. Pero vamos a probarlo. Bien, encendemos todo. Vamos, por favor. Aguanta, PC. Aguanta, PC. Vamos. Bien, bien. Eh, mal, mal, mal. Esto no. Esto no. No, no, no. Se puede. Se puede. Claro que se puede. Vean, no se ha trabado tanto. Bien, voy a un FPS. Pero no se ha trabado tanto. Vamos. Lo, no puede ser. No puede ser. Las explosiones están súper bugueadas. Vamos. Se puede, se puede, se puede. ¿O no? Ay, no. Ay, no. Ya se trabó. No, la gráfica. La gráfica. Aguanta, 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 aguanta. Por favor. Por favor. Bien. Lo logró. Lo logró. Oh, sí. Bien, bien. Vamos. Se puede, se puede. No se puede. No puede ser. Vean. El juego se trabó. Nunca sabremos si realmente un millón de corazones logran sobrevivir a un millón de TNT. Así que quiero que dejen su opinión en los comentarios. Yo pienso que sí es posible, pero bueno, nunca lo sabremos. Espero que el video te haya gustado muchísimo. No te olvides de comentar tu minuto favorito. Nos veremos en un próximo video.